Sean bienvenidos al Chartered News, un segmento en el canal en donde diariamente les comparto algunas de las noticias más interesantes de este fascinante mundo de la tecnología. Y realmente gente, este mes de agosto sí que ha estado bastante caliente en cuanto al lanzamiento de teléfonos. Así que vámonos de una vez con los titulares. Motorola presenta al tan esperado Moto G9. Fitbit presenta dos nuevos relojes inteligentes muy enfocados en el ámbito de la salud. Hablamos del Fitbit Versa 3 y el Fitbit 6. Se filtran todos los detalles del Huawei Y9A, un teléfono que vendrá con un diseño que nos recuerda mucho al Huawei Mate 30. Y ya la última noticia gente del día de hoy tiene que ver con la segunda versión del FlexPi. Así que conociendo ya los titulares, vámonos de una vez con la intro. Bueno gente, la primera noticia del día de hoy como les dije en los titulares tiene que ver con el lanzamiento en la India del Moto G9. El cual se va a conocer globalmente como Moto G9 Play. Este es un teléfono que como pueden ver llega con un diseño renovado. Tenemos notch tipo got en la parte frontal y realmente es una pantalla con biseles bien reducidos. Y en la parte trasera tenemos un módulo de cámaras con tres sensores y el flash LED. Y también en esta parte trasera tenemos el lector de huellas dactilares. Entre las principales características que tenemos en este dispositivo es que trae una pantalla IPS de 6.5 pulgadas con resolución HD+. Y en el apartado de los internos tenemos al Snapdragon 662 en conjunto con la GPU Adreno 610. También tenemos 4 GB de memoria RAM y una única versión de almacenamiento que es de 64 GB que se puede ampliar vía micro SD hasta los 512 GB. En el apartado de la batería tenemos una bien grande que es de 5000 mAh con carga rápida de 20 watts. Y ya entrando en el apartado de las cámaras, este viene con una cámara principal de 48 megapíxeles, también un sensor macro de 2 megapíxeles y por último un sensor de profundidad también de 2 megapíxeles. Entre algunas características extras este viene con jack de 3.5 milímetros para los auriculares y también trae puerto USB tipo C. Ahora bien en cuanto a la disponibilidad y el precio, este llega a un costo de 155 dólares al cambio y va a estar disponible a partir de este próximo 31 de agosto en la India. ¿Qué opinan ustedes de este nuevo Moto G9? ¿Vale la pena o no? Bueno gente, ya la segunda noticia del día de hoy tiene que ver con el lanzamiento recientemente de los Fitbit Versa 3 y el Fitbit Sense. Dos propuestas de relojes inteligentes enfocadas principalmente en el apartado de la salud. Y comencemos hablando primero sobre el Fitbit Versa 3. Este llega con un diseño elegante y también minimalista, tenemos una pantalla AMOLED y también en este tenemos la función de Always On Display con la que podemos visualizar la hora y demás datos de reloj. En esta ocasión también tenemos la facilidad de poder responder llamadas y mensajes, cambiar entre Google Assistant o Alexa, algo que también permite el Fitbit Sense y también en este vamos a poder realizar pagos por medio de Fitbit Pay. Ahora bien, entrando ya en el apartado técnico, este nos brinda una autonomía de hasta 6 días sin activar el GPS. Este también es capaz de medir nuestra frecuencia cardíaca, tiene bocina y micrófono, vamos a poder ver las notificaciones en pantalla, tiene almacenamiento de música y también viene con carga rápida. Ahora bien, si nos dirigimos al Fitbit Sense, este llega con todo. Ya que en comparación con el Versa 3, este está mucho más enfocado en el área de la salud, ya que este cuenta con la capacidad de medir los cambios eléctricos en el nivel del sudor de la piel, con el objetivo de poder ayudarnos a entender los niveles de estrés de nuestro cuerpo. Este también nos ofrece una métrica llamada Stress Management, en donde nos ofrece más información sobre nuestro ritmo cardíaco, rastreo de nuestro sueño y más información sobre nuestra salud. Este además viene también con GPS integrado, nos brinda una autonomía de hasta 6 días sin el GPS activado. También cuenta con Google Assistant y Alexa, tiene sensor de medición de temperatura de la piel como les dije anteriormente. Cuenta con AOS On Display, posee bocina y micrófono y permite hacer y recibir llamadas. Nos muestra también nuestras notificaciones del teléfono y también cuenta con resistencia al agua hasta 50 metros de profundidad. Ahora bien, en cuanto a precios, el Fitbit Versa 3 llega a un costo de $230 dólares y ya el Fitbit Sense llega a un precio de $330 dólares. Estos ya están disponibles en preventa en la web oficial de la marca y aquí debajo, como siempre, les voy a dejar el link para más detalles. La tercera noticia del día de hoy tiene que ver con un teléfono que no estábamos esperando por parte de Huawei. Estamos hablando del Huawei Y9A. Un teléfono que va a venir con un diseño muy semejante al que vimos en el Huawei Mate de 30, ya que tenemos un módulo de cámaras circular con 4 sensores. Y ya afuera tenemos el flash LED. Ya si nos dirigimos a la parte frontal, tenemos una pantalla muy bien aprovechada, o sea, no tenemos ni agujero ni tampoco notch. Lo que indica que este también va a venir con cámara pop-up. En el apartado de la cámara, hasta ahora se conoce que este va a venir con una cámara principal de 64 megapíxeles. También este va a estar acompañado de un sensor de 8 megapíxeles, otro de 2 y por último otro también de 2. Ahora bien, entrando en el apartado de los internos, vamos a tener 8 GB de memoria RAM acompañado de 128 GB de almacenamiento interno. Hasta ahora no se conocen más versiones de este dispositivo. Pero ya hablando sobre el apartado de la batería, hasta ahora se conoce que vamos a tener carga rápida de 40 watts. Lamentablemente este dispositivo no va a venir con los servicios de Google, pero sí vamos a tener la App Gallery y demás servicios que Huawei nos puede brindar. ¿Qué opinan ustedes de este diseño y características que se han filtrado hasta ahora sobre este Huawei Y9A? ¿Valdrá la pena sí o no? Lamentablemente aún no se conocen detalles sobre cuándo va a ser lanzado este dispositivo, ni tampoco tenemos información sobre su precio. Pero esperemos que llegue a buen costo. Bueno gente, ya la última noticia del día de hoy tiene que ver con el FlexPi 2. La segunda versión del famoso FlexPi que fue lanzado por la compañía Royole. Los primeros rumores de este dispositivo apuntan a que este va a venir con el Snapdragon 865 como chip, lo cual le va a brindar automáticamente conectividad con redes 5G. También la pantalla de este va a venir mejorada ya que tendrá un 50% más de brillo y también nos va a brindar mucha más calidad. La pantalla de este sería de 7.8 pulgadas, o sea que va a ser una pantalla bien grande y que va a contar con resolución Quad HD+. Además de una tasa de refresco de 60 Hz. También la batería de este sería de 4.450 mAh. Aún no se conocen detalles sobre la carga rápida que implementarían en este dispositivo, pero ya pasando al apartado de las cámaras, en esta ocasión tendríamos una cámara cuádruple compuesta por un sensor principal de 64 megapíxeles, también tendríamos otro de 16, uno de 8 y por último otro de 32. Aún no se conoce la configuración, pero se espera obviamente que vamos a tener un gran angular y también un telefoto. Lamentablemente no tenemos detalles sobre fecha de lanzamiento ni tampoco precios, pero todo indica a que este dispositivo va a ser lanzado en este mismo 2020. Y bueno gente, esto ha sido todo por este Short News del día de hoy. Como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo qué opinan de estas noticias del día de hoy. Recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo interesante contenido sobre el fascinante mundo de la tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!